Coño, y tan milagro porque mis padres todavía viven los cabrones, estoy de ahí a ver si pillo cacho, pero no, 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 hostia, hostia. No, hostia no, 44. Javi, ¿qué ha pasado? Hostia, yo ahora mismo me estoy orinando encima del tejano, o sea... ¿Cómo lo haces? Molaría que de repente lo dijeras, imagínate. Si quieres te lo digo. Me encantaría. Estoy cuajado, ¿eh? ¿Sabes cómo lo hago? ¿Cómo? A ver. Con mucho cuidado. Estoy cuajado. Eso dicen siempre y luego... No, pero... O sea, es la primera vez en este programa que me pasa esto, lógicamente, muchas veces ha habido algún invitado, invitada, barra, o sea, invitado, invitada y barra, las tres cosas han venido y me han dado una tarjetita como diciendo, fóllame y el teléfono y tal, pero... Con indirectas, ¿no? Pero te voy a follar igual, fíjate, o sea, con esto... Madre mía. Madre mía. También me he quedado loca. Claro, tú venías loca ya de casa. A ver si ahora aquí venimos todos sanos y el problema es el programa. ¿Tú crees en los milagros? ¿Has presenciado alguno en tu vida? Yo sí. Yo soy muy creyente de todo. Yo me lo creo todo. Y en los milagros... No me vienes con esa cara que no me hiciera eso. Maldir y Scully. Hay que tener un cuidado aquí. Mira, a mí me pasó... Me pasó a mí. A mí me da un poco... Tiene que ver con lo que has contado tú. Me da un poco de cosa decirlo porque a veces piensan que me lo estoy inventando esto, ¿eh? Pero una vez... Fue el 30 de abril del 2015. Me acuerdo la fecha porque se me quedó grabado. Me fui al banco. Eran las 10 de la mañana. Metí la cartilla. Era día 30. Y había llegado a fin de mes. Te lo juro. Te lo juro. Esto me pasó a mí, ¿eh? Te lo juro. Pero escuchadme, perdonadme, no quiero... Por favor, bendito sea el Señor, no quiero... Pero quiero decir que ahí, digamos que tenéis que ver con vuestra actitud, pero el milagro es algo que tiene que ver con Dios. Algo que haga Dios. El milagro es que en 2015 use cartilla. Tú, Pepe, ¿has presenciado algún milagro? ¿Crees en ellos? Sí, creo absolutamente. A ver, pero claro, depende mucho de la actitud y los ojos con lo que mires. Yo sé que los after no están considerados como lugares de culto. Hay una tendencia a asociarlos al vicio, pero son lugares también donde existe lo pío, la bondad. A mí, prácticamente, cada vez que voy a un after se me parece una virgen. Luego miro bien y solo lo es por detrás. Y os preguntaréis, ¿por qué lo sabes? Pues porque miro, me gusta mirar ahí atrás. Y esto es algo que poca gente sabe, pero igual que se leen los pozos de café, los pliegues del esfínter a veces dibujan letras chinas muy precisas. Sabes que las letras chinas, por los trazos, pueden indicar varias palabras, ¿no? Y a veces me veo mirando ahí el ojete y desentallando mensajes como, al fondo hay sitio. Y doy gracias a Dios porque me hace mejor persona. Pero el milagro es que sabes chino, sabes leer chino, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina, yo estudié medicina. Y cuando yo estudiaba medicina en anatomía, cuando llegaba el momento de hablar del aparato reproductor femenino, se hablaba de la vagina y dice, ¿qué forma tiene la vagina? Porque todo en la anatomía te describen exactamente la forma que tiene, el aspecto que tiene este teleguarro. Y decía, ¿qué forma tiene la vagina? Y la respuesta era, dependiendo del objeto que lo contenga. Es la definición anatómica de la vagina. La vagina tiene la forma del objeto que lo contenga. Punto. Qué bonito es todo. O sea, o pequeño o grande. O sea, cada uno se organiza como puede. Este programa lo podría haber hecho Federico García Lorca perfectamente. ¿Cuánto daría por estar aquí con nosotros? Estaría mayor ya. Os voy a preguntar si pudierais pedir una intervención divina por algo, para que os ayudaran, ¿qué pediríais? Uy, no. No me preguntes eso. Sí, eso es. No me preguntes. Hostia, no hay salida. No, 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 ya lo sé que no hay salida. Uy, ¿qué pediría? Fíjate. Una intervención divina. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? No sé, pero yo, uf, qué va, qué va, uf. ¿Qué te ha pasado? Intervención divina para que pase, uf. No tiene lío, no tiene lío. No, 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 no. No tiene lío, o sea... Sí, 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 que no vaya a ser que alguien lo oiga y después pase y me lleve yo la historia. No, no, no. Cuidado con lo que deseas que puedas conseguirlo. Por eso, por eso. Cuidado con lo que deseas que se cumple. ¿Y tú, Carolina, qué pedirías? Yo creo que pediría... ¿Cualquier cosa puedo pedir? Sí. Yo pediría que me atrajeran sexualmente los chinos, porque cada vez hay más. Y me voy a perder un mundo ahí, ¿sabes? Perdóname, Javi. Está muy bien traído. Yo, me parece, no. Me estoy metiendo en tu terreno, por supuesto, y te pido disculpas de antemano y, por favor, no quiero que nadie malinterprete, pero estamos más pidiendo cosas al genio, más que a Dios. O sea, más que milagro, es al genio de la lámpara, ¿no? ¿Sabes? No pedimos cosas a Dios, ¿sabes lo que te digo? ¿Y Dios no es un poco genio de la lámpara? Bueno, depende del punto de vista. Tu punto de vista, claro, tu punto de vista, que eres un ateazo. Su punto de vista es por detrás. Yo te lo... Oye, ya lo he dicho una vez, pero mantengo que en ciertos 69s, mirando para el ojete, se ve la polla. La tuya, pero... Te voy a presentar a mi madre, le vas a encantar. La de veces que me dicen eso y luego mentira. Javi, ¿tú qué pedirías? Yo pediría algo, claro, algo pleno de bondad, lógicamente. Algo que entrañara un beneficio para la humanidad, no para mí. Para mí, pues, rico, yo soy rico, pues ya lo soy. O sea, que yo pediría cosas intangibles, lógicamente, pues, bueno, cosas muy... Obviamente, pues, soy una persona bondadosa, pues pediría, pues, ¿qué voy a pedir? Pues, que se acaben las enfermedades, las enfermedades que no tienen cura, pues, curarlas, el hambre, en fin, cosas así. Pero como tengo un poco de malignidad, yo haría, pediría un milagro que fuera, que hubiera... Vamos a ver cómo explicar. Algo que fuera un poco malo. O sea, bueno, pero un poco malo. Por ejemplo, una glaciación. Yo pediría una glaciación. O sea, el Ártico, el Polo Norte y el Polo Sur se están derritiendo. Pues, ahora os vais a enterar. Ahora os vais a enterar lo que es que llegue el hielo hasta París, ¿vale? Hasta ahí. Todo lleno de osos, esos osos polares que son tan ricos y que no tienen dónde ir los pobres, pues ahí los tenéis. Ahí tenéis los osos polares. Y diréis, ¿dónde está el milagro? Espera, el milagro sería que en España, en el Estado español, el Estado, quien quiera, quien no, que se vaya al polo, contuviéramos aún la temperatura que tenemos ahora. Estos 30 grados. ¡Ole! Eso es lo que... Pepe. Le voy a responder exactamente en la órbita que pide Javi. Es decir, intervención divina para el bien común. ¿Vale? Pero yo no quiero intermediarios de estos de Serie B, el santoral. El santoral no me vale para nada, eso no va a ningún lado. La pacotilla. Yo quiero contacto directo con Dios Padre. Yo me veo hablando con una paloma. O sea, tengo una edad que pronto hablaré con ellas y les daré migas, pero con el Espíritu Santo... Pero yo le pediría a Dios Padre que en el último minuto del Calvario de Jesús lo salvara. Es decir, que lo salvara además de manera humorística, que de pronto se oyera desde todo el cielo ¡Quietol! Y veneraríamos todavía más a Chiquito de la Calzada. ¿Y cómo serían esas homilías, no? Pecador, con toda la imitación malacutre de eso es lo que pediría yo a Dios Padre cara a cara si se sentara ahí a tomar algo común. Pues invítale. Un Jägger con Dios lo llamo yo. Qué pena que seas ateo y no lo puedas hacer. Si fueras cristiano como yo se lo pediría... ¡Ay! ¡Ay, qué tonto! Es que he confundido antes el milagro con el deseo. Por eso no me atrevía yo a hacer ningún deseo. Pero milagro, 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 ¿qué pediría yo como milagro? ¿Usted no te imaginas que mañana Trump despierta con el pelo verde? ¿Se puede pedir pelo? Yo quiero pelo. ¿Ves? Oye, pido que tengas pelo. Yo sabía que se podía. Aunque fuera verde. Aunque fuera verde. Aunque fuera verde. Ya después te lo tiñes y tranquilamente, aunque sea verde, pero que mañana tengas pelo. María, pues por favor, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. O si no, como mal menor, que todos se descalbos, cabrones. En Cero de Movistar Plus.